¿Cómo se puede hacer un homenaje a Diego? Yo escribía mis cartas de recomendación cuando me iba a ir y siempre estuvo muy pendiente de todos los estudiantes. Entonces, aprovecho para agradecer públicamente a Diego y a su familia, que siempre nos acogieron bien. En el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre estructuración de asociaciones público-privadas, en particular de iniciativa privada. Ahora, digamos que este es un tema que hoy en día ha tomado mucha vigencia, en particular porque el gobierno nacional, o en general muchos de los gobiernos latinoamericanos, han querido ayudar en el proceso de desarrollo de infraestructura a partir de que los inversionistas privados quieran disponer de recursos con unas expectativas de retorno de largo plazo. Entonces, aquí en Colombia, pues, se ha trabajado mucho en los últimos 20 años en el tema, a pesar de que la Ley 1508 es del 2012. Es importante recordar que desde la Ley 80 se permite hacer asociaciones público-privadas que incluso en el año 97 y en el año 94 se hicieron adjudicaciones de proyectos de asociación público-privada de origen privado. Les doy un caso. El túnel de Oriente, que es el que comunica Medellín con Río Negro, se adjudicó en diciembre de 1997, bajo la Ley 80, y esa fue una iniciativa privada. Un grupo de empresas antioqueñas y un grupo, en su momento era el Banco Industrial Colombiano, se unieron, sacaron adelante el túnel de Oriente y, después de todos los problemas ambientales principalmente, ya está en ejecución, pero digamos que es un proyecto que desde la anterior regulación con la Ley 80 ya existía. Los temas que vamos a ver es una rápida introducción sobre lo que es las alianzas público-privadas, las tipologías, los retos y oportunidades y quizá lo más importante es qué viene ahora. O sea, llevamos cinco años o cuatro años más la nueva administración hablando mucho de APPs, hablando mucho de participación privada. Entonces, digamos, pues quiero compartir lo que nosotros estamos viendo en este tema. Aquí una definición en la que simplemente quiero resaltar unas palabras. Lo primero es sobre la Ley 1508 de febrero del 2012. Se fue la ley que promovió todo lo que es la participación privada. Y las palabras clave aquí es, ante todo estamos hablando de un contrato, hay una entidad estatal y una persona natural jurídica de derecho privado, hay una transferencia de riesgos y en todo momento se busca que exista una disponibilidad y un nivel de servicio para generar el pago. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un contrato, tenemos un sector público y un sector privado. El sector público siempre está buscando transferir los riesgos. Ese privado va a tomar esos riesgos, los va a cuantificar y va a esperar un retorno asociado al riesgo que está asumiendo. Y en todo momento se busca que se pague en virtud de la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los proyectos de cuarta generación de carreteras, que ahorita hablamos un poquito sobre ellos, si no se cumplen unos indicadores de gestión asociados a la calidad de la vía, no se debe pagar o no se le paga al concesionario o se restringe porcentualmente el ingreso de peaje. Entonces, en ese orden de ideas ya estamos solucionando un gran problema que ha existido siempre y es que somos bastante buenos ejecutando proyectos. Los administradores públicos, los funcionarios públicos les gusta mucho sacar licitaciones, cortar cinta, inaugurar sobre lo inaugurado, pero nos olvidamos del mantenimiento. El programa de cuarta generación o, en general, las asociaciones público-privadas, en virtud de la existencia o el requerimiento de que tiene que haber una condición de servicio mínima para cumplir, hace que los concesionarios sean muy conscientes de la importancia de hacer bien las obras. Y aquí quiero introducir algo que seguramente va a salir en el transcurso del seminario y es una percepción de ciclo de vida del proyecto con la intención de que decisiones que se tomen en la etapa de diseño van a tener fuertes implicaciones en la etapa de operación y mantenimiento. No olvidemos que estamos hablando de proyectos que van entre 25 y 30 años, en los cuales me puedo haber gastado cuatro en construcción, pero quizás una decisión de un material, una decisión de un método constructivo, una decisión de un método de análisis, por ejemplo, de estabilidad de un talud, puede en la etapa de operación y mantenimiento ser muy costosa. Entonces, casi que el reto que tenemos ahora las personas dedicadas a este oficio y en particular las empresas de consultoría e ingeniería es cómo diseñando hoy con las herramientas y las metodologías que tenemos vamos a poder garantizar que esa disponibilidad y el nivel de servicio se conserven en el largo plazo. Porque de lo contrario se van a ver sacrificados los ingresos para el concesionario que son finalmente los que dan el retorno y los que van a permitir que el sector financiero se involucre. Porque si el sector financiero tiene dudas de que usted va a hacer la obra o tiene dudas de que tiene la suficiente capacidad de pago de esos grandes créditos que va a otorgar, vamos a tener dificultades para que el programa salga adelante. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Y digamos que este es un discurso que cubre en general todo lo que es Latinoamérica. Primero, tenemos limitados recursos para el desarrollo de la infraestructura. Segundo, somos conscientes de que un buen desarrollo de infraestructura potencializa y habilita e incrementa la competitividad de un país. ¿Por qué? Porque reduce los costos logísticos. Todos conocemos la famosa historia de que es más fácil o es más costoso enviar un contenedor de Bogotá a Buenaventura que Buenaventura a Hong Kong. Y digamos que hay evidencia de que así es. Entonces, parte de lo que se quiere con el programa de cuarta generación es conectar centros productivos que habiliten la competitividad. Si uno toma un mapa de Colombia, se ve que hay grandes proyectos en la primera ola que van de norte a sur, sobre todo por el eje del río Magdalena. Y en la segunda y tercera ola ya estamos hablando de conectividad transversal. Incluso fácilmente, pues digamos en unos 10 años que esté terminado los proyectos de primera y segunda ola, se va a poder sacar materias de los producidos o productos o incluso pues importaciones de Venezuela hasta Buenaventura porque ya va a haber una conexión directa por los llanos orientales, cruzando las tres cordilleras y obviamente llegando al puerto de Buenaventura. Entonces, es claro que el país necesita el desarrollo de infraestructura para ser más competitivo. Ya mencionamos, somos buenos ejecutando, somos malos manteniendo. Ustedes han visto pues la cantidad de veces que se han inaugurado. Si no me falla la memoria, el túnel de la vía Bogotá-Girardó se inauguró como tres veces. Inauguraron un portal, después se inauguraron otro, después se inauguraron cuando se juntaron, después cuando hicieron la solera y pues digamos que es parte del ejercicio público de los políticos. Y aquí hay un tema muy importante, el doctor Camilo lo mencionaba ahora en el tema inmobiliario. La buena noticia es que también hay fondos interesados en infraestructura. O sea, hay fondos que quieren invertir y obviamente esquemas fiduciarios son fundamentales para atraer esos fondos. Digamos, hay un apetito por inversión en Latinoamérica, apetito por inversión en particular en Colombia, el programa de cuarta generación, hay que decir las cosas como son, ha sido bien estructurado, hay una muy buena institucionalidad y eso va a permitir que efectivamente esos fondos lleguen. Lastimosamente no llegaron al principio. Si ustedes recuerdan en su momento el doctor Andrade y muchos de los funcionarios del ministerio, digamos hacían presentaciones en escenarios internacionales con la intención de que los fondos privados de infraestructura se vincularan desde las etapas tempranas. Es más, las licitaciones fueron, o los pliegos de licitación fueron estructurados de tal manera que esos fondos se involucraran y después ellos iban a subcontratar empresas locales para hacer el desarrollo de la ingeniería y la construcción. Eso no ha sucedido. Digamos que hoy en día ya hay fondos interesados, pero ya una vez se ha adjudicado el contrato, una vez se tiene establecido el diseño y donde hay una clara identificación de los riesgos. Sin embargo, es bueno. Es bueno que los fondos estén porque sienten que son inversionistas profesionales, van a generar unos altos estándares de gobierno corporativo en los proyectos de concesión y va a permitir que las empresas constructoras, prestadoras de servicios, se dediquen a lo que tienen que hacer, que es construir o diseñar y construir en este caso. Esta es una realidad y es que en la medida que el país tenga un mejor desarrollo económico, siempre va a haber una brecha de infraestructura. Esto es tomado de un documento de un fondo y de alguna manera lo que se busca es cerrarla a partir de la participación del privado. ¿Por qué tienen que ser los privados los que participen? Porque tenemos restricciones de recursos. En Colombia, para nuestros invitados, hay restricciones a partir de lo que se llama la regla fiscal y es que si no existe una fuente de ingreso, pues no se puede gastar. Entonces, eso ha hecho que haya unos recursos muy limitados para la obra pública tradicional y obviamente para generar el desarrollo tienen que ser los privados los que participen. Y en ese orden de ideas, pues si uno le apuesta, como todos le apostamos, a que el país siga creciendo, siga desarrollándose, tenemos que cerrar esta brecha y esa brecha es ante todo infraestructura. Aquí voy a presentar dos claras categorías de infraestructura y las voy a presentar por una razón muy sencilla. Porque la ley actual, que es la 1508, digamos favorece o está muy orientada a lo que es la infraestructura económica o productiva y ha relegado a un segundo plano la infraestructura social. Y eso tiene importancia, porque cuando estemos hablando de estructuración por parte de privados, o sea que los privados propongamos proyectos, vamos a encontrar que hay una ley bastante favorable para la infraestructura productiva y no tan favorable para la infraestructura social, que finalmente es una que estamos necesitando. Características de la infraestructura productiva, ante todo es desarrollos para que fusionen la sociedad y tiene como connotación especial es que podemos cobrar dinero por kilómetro recorrido, dinero por metro cúbico producido, por ejemplo, servicios públicos. Uno puede cobrar por metro cúbico de agua tratada, ya sea de planta de potabilización o planta de tratamiento. Podemos cobrar por tonelada transportada, podemos cobrar por tonelada en un puerto que se movilice. Y si ustedes ven los sistemas de transporte, puertos, aeropuertos y servicios públicos. A principios de este año salió el decreto que regula la posibilidad de que privados estructuremos iniciativas de asociación público-privado para servicios públicos. La única restricción es que exige que exista una empresa prestadora de servicios públicos, una ESP, que de alguna forma la ley de servicios públicos del 94 ya exigía. O sea, que ya hay un camino para hacerlo, todavía no se han hecho, porque todavía falta claridad jurídica sobre eso. Pero si ustedes analizan, en Colombia los aeropuertos están en procesos de asociación público-privada, las carreteras están en eso, y algunos puertos. Lo que sucede con los puertos es que la mayoría de los puertos son desarrollos privados. Digamos, ahí la participación del gobierno es marginal. Y por otro lado tenemos la infraestructura social, que es la que sí estamos necesitando. Y lastimosamente es la que la ley no tiene hoy claridad de cómo solucionar algunas dificultades importantes. Estos son esenciales para que la sociedad funcione y para que haya bienestar a las comunidades. Entonces estamos hablando de centros de salud, de bibliotecas, instituciones educativas, edificios institucionales, centros de reclusión. ¿Qué sucede en esta infraestructura social? Es mucho más complejo cobrarle al usuario. Creo que se sale de toda lógica cobrarle al interno que a un centro penitenciario. Entonces, en ese orden de ideas, hoy tenemos una gran necesidad de infraestructura social. Es inmensa. Y cualquiera de esos y todos los que ustedes quieran agregar. Pero no tenemos una regulación que habilite que los privados nos tomemos el tiempo, invirtamos los recursos para estructurar estos proyectos. Por un tema muy sencillo, y es que la ley establece que hay una contribución máxima de recursos públicos del 20%. El plan de desarrollo habla del 30%, pero en carreteras es del 20%. Entonces, de entrada, un proyecto de estos no es rentable. Aquí hay varios representantes de empresas que han explorado, por ejemplo, centros de reclusión. Y claramente, no hemos podido encontrarle a la ley la posibilidad de que uno pueda promover ese proyecto. ¿Por qué? Porque termina siendo un proyecto que, por un proceso de ley que no vale la pena mencionar acá, termina yéndose a licitación pública. Entonces, como la idea es que el privado proponga y ojalá tenga una alta probabilidad de éxito en la adjudicación, pues no hay un incentivo para que ese privado se desgaste estructurando estos proyectos porque finalmente la ley no lo habilita. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es donde tenemos que trabajar. De alguna forma, como país, esto hay que resolverlo y hay que resolverlo rápidamente. Porque nos estamos enfocando en la gran infraestructura productiva y hay recursos y hay ingeniería y hay empresas constructoras. Pero aquí hay donde realmente el país está necesitando avanzar. Y si queremos cerrar la brecha de inequidad que hay en el país, aquí tenemos que trabajar. Pero no quiero que se queden con una mala sensación. Hay buenas noticias. La Fiscalía de Cali va a ser el primer proyecto de asociación público-privada, social, pero va como licitación pública. Eso no es problema. O sea, hay un proceso de precalificación. Se cierra más o menos en dos semanas. A partir de ahí ya viene el proceso de licitación. ¿Y cómo le van a compensar al que se gane eso? Muy fácil. Con un dinero cada tres meses. Entonces, la oferta económica, es decir, señores, yo necesito esta cantidad de dinero cada tres meses y yo me encargo de diseñar, construir, operar, mantener, no solo la infraestructura, sino incluso el mobiliario que requiere el edificio. Y es un edificio de unos 40 mil metros cuadrados. Es un proyecto interesante, bonito y creemos que va a ser exitoso. Digamos, en el medio se considera que va a ser un proyecto exitoso porque está bien estructurado. Lastimosamente, hubo un caso no tan bueno, que fue la Superintendencia Notaria del Registro, que lastimosamente no hubo quien ofertara porque no había claridad sobre la fuente de pago. Cuando estemos hablando de una estructuración de una asociación público-privada, hay como tres grandes pilares. El primero es los temas jurídicos, los temas financieros y los temas técnicos. En los temas jurídicos, digamos, primero hay que garantizar que estemos dentro de la normatividad. Segundo, que exista una fuente de pago. Digamos, cuando fuente de pago es que haya total claridad cómo me van a pagar a mí la inversión. Les doy un caso. Nosotros estructuramos un proyecto de estructura productiva en el que nos íbamos a pagar a partir de un descuento de un impuesto. Cuando fuimos a hacer toda la validación jurídica, un abogado nos dijo, mire, si usted hace eso, el alcalde que le firme la adjudicación se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque usted está usando recursos públicos. Pero entonces ya era un tema de interpretación. En otras palabras, no había claridad de la fuente de pago. Obviamente el proyecto no salió adelante. Entonces, es esencial tener claridad de esa fuente de pago. Y el tema de la transferencia de riesgos. El sector público en las asociaciones público-privadas tiene un objetivo muy claro y es transferir la mayor cantidad de riesgos del sector público al sector privado. Y eso está bien. Digamos que eso es legítimo, eso está bien, y eso es parte de lo que el Estado debe hacer. Sin embargo, hay riesgos que difícilmente puede manejar el privado. Y ustedes ya los conocen, los riesgos de prediales, ambientales, comunidades y servicios públicos. Se creó una ley de infraestructura, ya está resolviendo el tema predial, el tema de servicios públicos. ANLA está trabajando intensamente en el tema ambiental, pero todavía queda el tema de comunidades, que es más del Ministerio del Interior. Y sobre ese falta trabajar. Sin embargo, hay que dar crédito que la administración está habilitando que el tema de comunidades se trabaje rápidamente. En los temas financieros, de alguna forma lo que se busca es cuál es la estructura óptima de capital. ¿Cuánto va a ser deuda? ¿Cuánto va a ser equity? Las licitaciones exigen un equity mínimo, pero de alguna forma ahí hay flexibilidad. Y en los temas técnicos, ante todo es cuál es la demanda, cuáles son las especificaciones y cuáles son los costos, porque finalmente todo eso entra en el famoso flujo de caja. Ese flujo de caja es el que me permite ganarme la oferta y es el que después me permite a mí, obviamente, conseguir el crédito del sector financiero. Tres puntos claves en cualquier proceso de asociación público-privada y estructuración. Lo primero es que a nosotros, el sector privado invierte en esa infraestructura y nos pagan de acuerdo con disponibilidad de nivel de servicio. Así que ya lo hemos hablado. Siempre se va a buscar una transferencia de riesgos de parte del sector público al sector privado. Y finalmente, la gestión privada de largo plazo para la operación y el mantenimiento implica que el activo después retorne al sector público. Y aquí es muy importante diferenciar. Las asociaciones público-privadas no son privatizaciones. No son privatizaciones. No son privatizaciones. ¿Por qué? Porque el activo siempre revierte el gobierno. El privado no se queda con el activo. El privado sí va a querer, y eso es, digamos, parte de su gestión comercial, buscar extender al máximo la duración del contrato. Eso es distinto. Pero siempre existe la obligación de revertir el activo que él operó o que él tuvo como concesión al sector público. Y ahí el gobierno va a tener una gran posibilidad de volver a sacar nuevos procesos de concesión o de asociaciones público-privadas, pero ya para operación y mantenimiento, que han sido bastante exitosos, no solo en el país, sino en el extranjero. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué trae cada uno a la mesa? Entonces, el sector público es el dueño del activo, tiene la regulación y siempre busca una transferencia de riesgo. El sector privado tiene la experiencia técnica y los recursos financieros. Y aquí voy a echarme una pullita política. El gobierno debe enfocarse a regular. El gobierno, obviamente, hoy en día está haciendo un trabajo importante de estructuración, pero ya con los proyectos adjudicados o en marcha, incluso ya un expresidente habló, la ANIN requiere una junta directiva. Puede ser, porque son muchas las inversiones, es complejo el sistema, es complejo el programa, pero ante todo, regular. ¿Regular para qué? Para que los privados sí cumplamos con lo que nos hemos comprometido en el contrato y para que nos sancionen si no cumplimos. El día que aquí exista una verdadera regulación del sistema de transporte, de alguna forma vamos a evitar las colusiones, vamos a evitar las ofertas artificialmente bajas y toda la historia que ya conocemos. Hay muchas oportunidades. ¿En virtud de qué? Déficit de infraestructura. Hoy en día tenemos procedimientos claros y definidos por ley. Digamos, ha sido grato ver, como uno que se mantiene en el oficio, que de los 16 proyectos que se han adjudicado, a la fecha no ha habido ruido de corrupción, no ha habido ese escándalo de que es que este hizo un papel incorrecto o es que este hizo una marrulla para ganarse el contrato. Entre otros, ¿por qué los contratos tienen en su fórmula de adjudicación total incertidumbre? Es más, se habla de la lotería y la adjudicación. Hay muchas empresas que llegan a la oferta o llegan a la apertura simplemente esperando a ver si la divina providencia o los chamanes que están de moda o el que quiera, les genera la fórmula mágica para que ganen la oferta. Y eso está bien. Digamos que está bien en qué sentido. En que va a ser muy difícil, digamos, comprobar o validar que existe algún tema de corrupción y eso hay que darle crédito a la administración porque hay una buena institucionalidad. Y siempre habrá apetito de inversionistas por proyectos bien estructurados, tanto en el sector inmobiliario como en el sector de infraestructura. Otras oportunidades. El país ha avanzado mucho en la calificación de los equipos, tanto jurídicos como financieros, como técnicos en los procesos de estructuración. Incluso mucha de la experiencia de las compañías colombianas ha ido a otros países, en particular a Perú. Hay administraciones que están más abiertas a la participación de privados. Lastimosamente no ocurre en todas partes, pero sí, por ejemplo, hay ciudades en las que se abre y hay una gran apertura para que el privado llegue a invertir. Y eso es bueno porque eso genera la dinámica que ya hemos comentado. Entonces, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Financiera de Desarrollo Nacional han elevado el nivel de institucionalidad. Hay personas competentes, comprometidas y que quieren sacar adelante el programa. ¿Cuáles son los retos que tenemos en las asociaciones público-privadas de iniciativa privada? Ya mencionamos una, y es la restricción de los aportes públicos. Entre otras, porque siempre, digamos, lo que hemos visto es que hay una alta probabilidad de que la interpretación del funcionario de turno sobre la fuente de pago siempre diga, no, eso es recurso público, eso es recurso público. Entonces, al decir eso, claramente se cae la oferta, porque hay una restricción de un porcentaje máximo de recursos públicos. La fiscalía, ¿por qué va a salir adelante? Insisto, porque fue una iniciativa de origen público y va a ser un proceso de precalificación y un proceso de licitación, que incluye el diseño. Y ahí nuevamente entra en vigencia todo lo que es el ciclo de vida del proyecto. No perdamos eso de vista, porque ahí es donde está la competitividad de la empresa. Entonces, buena arquitectura, arquitectura sostenible, arquitectura eficiente, arquitectura que use bien los espacios, luego buenos materiales de construcción, durables, para que a 15 años que nos toca mantener esto, nos valga poquito y obviamente nos ganemos la platica que todos nos queremos ganar en esto. Aquí hay un gran reto y es este, la capacidad de revisión por parte de las entidades del orden territorial. Hay un sitio web que se llama el RUAP, es en planeación nacional, ustedes ponen RUAP. Hay cualquier cantidad de iniciativas privadas que no han sido evaluadas o dicen en prefactibilidad o en factibilidad. No existe en este momento todo el capital humano requerido para evaluar esas ofertas. En Bogotá en particular, hay cualquier cantidad de proyectos que alivien la movilidad y ha sido bien difícil sacarlos adelante. Entonces, se requiere un escenario que permita ojalá descentralizar la aprobación de las iniciativas privadas. Cuando uno lee la ley y ahí le toca uno leer como abogado, a pesar de que estudiamos ingeniería, termina uno dándose cuenta que la ley se hizo precisamente fue para centralizar la aprobación. ¿Dónde? En el gobierno nacional. En Hacienda, en el Consejo de Ministros y cuando usted ya tiene, y ahí sí toca usar la paránea del doctor Camilo, es como al revés. Son un montón de iniciativas y en el vértice superior poca gente que aprueba. Otro reto. Los pagos por disponibilidad deben ser incorporados en la legislación. ¿Qué es un pago por disponibilidad? Es, yo hago la infraestructura, está funcionando, está bien, me pagan. Así no hay usuarios. Por ejemplo, un centro penitenciario. Yo hice un centro penitenciario de 300 internos. Nosotros como desarrolladores debemos tener la facilidad para 300 internos. Que el INPEC tenga 250, 120, no debería ser un problema nuestro. Y como tal, creo que difícilmente un privado se va a meter en ese problema. Hay recursos de financiamiento. Digamos, hay gran certeza de que la primera y segunda ola de cuarta generación va a tener financiación sin ninguna dificultad. Para la tercera ola hay dudas por el monto de recursos, a no ser que rápidamente lleguen los fondos extranjeros. Lo otro bueno es que hay una vinculación de inversionistas con visión de largo plazo para que apoyen estos proyectos. ¿Y por qué es eso? Porque, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen un horizonte de largo plazo. Y las rentabilidades que dan los proyectos de infraestructura son bastante atractivas para ellos. Hoy en día se está trabajando en la normatividad que permita a esos fondos vincularse a los proyectos. ¿Qué viene en asociaciones público-privadas? Primero, los cierres financieros de la primera ola. Digamos, la fecha última es mediados de octubre. Todo indica que va a ser exitoso ese cierre. Digamos, unos en unas condiciones más costosas que otras. Yo les recomiendo, por ejemplo, pues, si no tengo ningún interés económico, pero en la última revista de dinero salió un especial muy favorable, muy interesante sobre la posición de los bancos en todo lo que es la financiación. Y los grandes bancos del país, los grandes grupos económicos que tienen bancos, todos están apoyando el esquema, todos están apoyando el programa y, digamos, hay tranquilidad. Ahí se genera un montón de oportunidades en el mercado secundario y ahí es donde, digamos, las firmas de banca de inversión, todos estamos pensando es cómo refinanciar, cómo optimizar. Entonces, digamos que el sector financiero está apoyando. Viene el inicio de los procesos de licitación de tercera ola que la administración quiere que estén de aquí a finales del año adjudicados. Hay unos cuatro o cinco, unos más sólidos que otros, pero bueno, ya va a empezar. Viene la aprobación de nuevos proyectos de iniciativa privada. A la fecha se han firmado siete contratos y si ustedes se ponen a ver esos siete contratos son como extensiones naturales de concesiones existentes y eso está bien porque quiere decir que son proyectos sólidos. Lo que pasa es que ahí se requiere un tercero que revise efectivamente los proyectos. Hay gran expectativa por el resultado del proceso de la Fiscalía de Cali, tanto en la precalificación como en lo que va a ser después la entrega de ofertas porque va a ser el primer proyecto de infraestructura social. Recuerden que la superintendencia no funcionó y digamos la expectativa es que si este funciona de ahí en adelante se desencadene favorablemente el desarrollo de la infraestructura social en edificios institucionales por ahora. Y hay gran digamos hay apetito para lo que es las iniciativas privadas de servicios públicos que el decreto genera dos categorías fundamentales agua potable y saneamiento básico. Nos queda el reto APPs de salud APPs de vivienda e interés social ahí todavía falta mucho por hacer digamos en términos de infraestructura social. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. 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 Aplausos